Música Hola, mi nombre es José Hernández Ha pasado un tiempo desde que he publicado los últimos videos de reseñas Esta reseña será sobre el libro El triunfo del dinero de Niall Ferguson Niall Ferguson o como se diga Niall Ferguson tiene una gran biografía en la parte del libro En la cual explica lo siguiente Que ocupa la cátedra Lawrence A. Teach de Historia en la Universidad de Harvard Y la cátedra William Ziegler en la Harvard Business School Asimismo es profesor del Jesus College de la Universidad de Oxford Y de la Hoover Institution de la Universidad de Stanford Considerado el historiador británico más brillante de la actualidad por el Times Y una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Times Entre sus obras destacan Coloso, El imperio británico y La guerra del mundo Todos publicados en español por debate En el 2005, 2005 y 2007 Por lo tanto este libro que tengo en la mano Sería también de la editorial Debate Este autor es muy conocido Es muy famoso Niall Ferguson Porque protagonizó una serie Una docuserie En el que llevó a documentar su libro Esto fue una serie hecha por la BBC Y que es muy referenciado Hay mucha referencia a esta serie Por ser una de las pocas series documentales Que aborda la economía desde cierta perspectiva no histórica Sino que más bien temática La docuserie tiene por característica que aborda Cada capítulo aborda homólogamente a cada capítulo del libro Sin embargo No es tan profunda la serie Obviamente por cosas de tiempo Como el libro Pero tampoco se pierde mucho Si se pierden muchos conceptos Y muchas interconexiones Pero la idea central está dentro de la docuserie También es muy fiel al orden del libro Y es recomendable Para complementar la lectura del libro Si es que alguna parte del libro es muy difícil Se puede verificar Se puede ver a través de la serie Pero es una serie que obviamente Por cosas de tiempo No abarca completamente O de forma íntegra Lo que se está comunicándose en el libro El libro que poseo yo Es el libro que publicó Debate Es la cuarta edición en español De diciembre del 2015 Por lo tanto Si este libro fue publicado en el año 2008 Ya tiene Pasaron 7 años Y esto fue traducido por Francisco Ramos Mena El número de páginas que tiene este libro Es de 400 y tantas páginas Vamos a revisarlo aquí Es de 440 páginas Pero el cuerpo del libro en realidad Llega hasta la página 382 Por lo tanto Tenemos 60 páginas De notas De referencias Y de bibliografía Algo sumamente espectacular Porque Neil Ferguson organizó el libro Por capítulos Y en cada nota de pie de página Fue clasificado Al final del libro En capítulos Entonces uno puede ir verificando Las notas al pie de página Al final del libro No Al pie de página En la parte de abajo del libro Lo cual haría un poco más Interrumpida La lectura Por ello mismo Es un libro que tiene el objetivo De difusión Más que de Estudio Este libro Fue publicado En el año 2015 El que tengo yo materialmente Esta edición Pero el libro Fue publicado originalmente En inglés En el año 2008 Ahora Ese año es sumamente importante Porque es el año De inicio de la crisis Económica Conocida como La crisis subprime En el año 2008 Ya comenzaba El caos Y el apocalipsio económico Y es en ese año En el que se publica Este libro Que tiene por título El triunfo del dinero Es por ello Que el autor Neil Ferguson Hace En la introducción Una mención Sobre esta situación Que se estaba dando Y de como Él estaba Enfrontando Esta crisis En el capitalismo Sin embargo Él hace mención Que ya eran Ya habían sido Detectados Algunos Algunas características Que indicaban Que vendría Una crisis Y esto Esto lo lleva A él A realizar Una serie De conferencias Antes del inicio De la crisis En las que Él participó Y él dice así En noviembre del 2006 Yo mismo participé En una de aquellas Conferencias Que se desarrollaba En un emplazamiento Peculiarmente lujoso Life for Kai En las Bahamas Bueno El asunto es que Aquí El autor Neil Ferguson Da la conferencia Y Indica que Es muy probable Que se desencadenara Una Aquí dice Literalmente Una caída drástica De liquidez Luego Que luego Creara un efecto Dominó En todo el sistema Mundial Entonces Él dice Que el público Se mostró Muy poco Impresionado Y fue tiltado De alarmista Y también Algunos de ellos Como mofándose De esta situación De que Probablemente Iba a haber Una crisis Algunos mofándose De esta hipótesis Le indican Que vaya a haber Mary Poppins Como para Hacer referencia A esa escena En Mary Poppins En la que Cierto deseo De un niño Manifestado Públicamente Se transforma En una gran Y masiva Solicitud De retiro De fondos De los bancos Entonces Lo que le quisieron Decir es que No fuera alarmista Pero Aquí Neil Ferguson Explica Que él Ya O sea Explica que Todas las evidencias Se estaban dando De que Había una crisis Y que Sería grande Este libro Parte Con la introducción La primera línea De este libro Dice lo mismo Que la primera línea Del documental Y Comienza Explicando En este libro Que Hace referencia A la cantidad De dinero Que tienen Los ricos La cantidad De dinero Que se manejan En las inversiones Y como esto Se contrasta Con el poco dinero Con el que Viven algunas personas Neil Ferguson También se encarga De explicar Por qué Le hacen La referencia De Mary Poppins Y esto se debe A que En la escena En la que se hace Mención Uno de los niños Que estaba Haciendo su ahorro En el banco Por consejo De su padre Y del mismo Gerente del banco Decide Sacar Una de su De su De su De su ahorro Una moneda Un poco de dinero Y al insistir E insistir La gente Que estaba Alrededor Comienza a escuchar Esta insistencia Y se empieza A poner nerviosa Y empiezan A dudar Si mantener El dinero O no En el banco Y empiezan A solicitar El dinero Una Dos Tres Personas Cuatro Cinco Diez Veinte Cien personas Se amontonaban Por solicitar Su dinero En el banco Y eso Es un efecto Que no Es deseado En la economía Sobre todo En los bancos Y es A la Que hace referencia Ni al Ferguson Esto lo explica Ferguson Para tratar De dar a entender Que la economía financiera Depende de muchos factores Pero entre los principales factores De la confianza La confianza De la gente Que deposita Y la confianza De los depositantes De que los que guardan Su dinero La van a tener Cuidada Y protegida Y todo Todo esto Tiene que ver Con La confianza Que se tiene En la economía Entonces El La El siguiente tema Que abordan En la introducción Es la crisis Del 2007 Que tiene ese punto En específico Cómo se maneja El dinero Y cómo se maneja Los fondos Que uno tiene Si son resguardados Con cuidado o no Y si Es posible o no Que La gente Al enterarse De la verdad Empiece A descontrolarse A tener miedo Y a provocar este efecto Que se veía en Mary Poppins De retirar Los fondos Y huir Con el dinero Que era necesario Para los bancos Y para la economía Causando así Una crisis Más grande todavía Que la de crisis Del 2007 Este ejemplo De Mary Poppins También es aplicable Para determinar Cuáles son los Elementos vitales De la economía Y dentro De los elementos Vitales Tenemos La confianza Y el miedo La confianza De los depositantes De que su dinero Sea bien recordado Y así como también El miedo Que ellos tendrían Al momento De enterarse De alguna mala noticia Pero Todo esto también Se relaciona Con el conocimiento Que tienen los ciudadanos Sobre el dinero La educación económica Que contiene Cada habitante Para evitar Estos tipos De perturbaciones En la economía El miedo A que Salga todo mal O el miedo O tratar De mantenerse En tranquilidad Frente a una adversidad Y no provocar Pánicos Y movidas Decapitales De esta manera Él hace mención A cómo está El estado De educación Educativa De educación Económica Que tienen Los ciudadanos Y cita algunas encuestas En las cuales Se les preguntaba A la gente Que si sabían o no La diferencia Entre interés compuesto O interés simple Cuánto interés Se estaban pagando Ellos en sus tarjetas Si consideran Que era alto O bajo Cuánto creían La cifra De interés Que tenían ellos De cobranza Y muchos otros temas En los que la gente Demostraba Que no sabía Cuánto dinero tenía Cuánto gastaba Cuánto era lo que Se le iba a cobrar En 12 meses Qué les convenía más Qué inferencia había Entre un descuento Sobre el precio Y un descuento En porcentaje Y por ello Es que Ferguson Detecta que La ciudadanía Requiere una especie De educación Económica O una cultura económica Y por ello Se le ocurre Realizar este libro En los que Él analiza Los principales elementos De la economía moderna Y cómo fueron Están surgiendo Estos elementos Bueno Todas esas dudas Siempre están Presentando Evidencia De que Si no son conocidas Por el público Entonces el público Puede ser Muy vulnerable A los efectos económicos Y que sea vulnerable El público A los efectos económicos Es un aspecto clave Al momento De Examinar La razón Por la cual Neil Ferguson Explica Que hay diferencias Entre la gente Que tiene mucho dinero Y la gente Que tiene poco dinero Por todos estos motivos Ferguson Pretende Presentar en este libro Los elementos Que componen La economía moderna Específicamente Los elementos Que componen Las finanzas Modernas Y estos elementos Los va desarrollando Históricamente Y luego En análisis De casos Por capítulo En este caso El primer capítulo Es dinero Y crédito En el segundo capítulo Va a examinar El mercado De bonos En el tercero El mercado De valores En el cuarto Historia De los seguros En el cinco Mercado Inmobiliario Y en el sexto El auge Caída Y neo auge De las finanzas Internacionales Conocer estos Aspectos De la economía Le permitiría A la gente Evitarse crisis Incluso A la gente Que Es muy Introducida Obtiene mucho dinero No necesariamente Quiere decir Que sepan De economía O que conozcan Estos aspectos De la economía Y Es importante También conocerla Para la gente Común y corriente Porque Aquí dice Ferguson En la página 32 Al final Que Las recompensas Para los que Entienden Los aspectos Económicos Nunca habían sido Tan exorbitantes Y los castigos Para la ignorancia Financiera Jamás Habían sido Tan duros Esto hace referencia A la inequidad Económica Y en la situación En la que se Encuentran Gente que tiene Mucho dinero Acumulación de capital Con respecto A gente que Vive Sobrevive Con muy poco Y Para Ferguson Aquí estaría El núcleo Del problema Y conocer Esta educación Financiera Le permitiría A algunos Poder avanzar Y crecer O incluso Evitar crisis Si se trata De una ciudadanía Completa Y que pudiese Controlar Y evitar Grandes Cataclismos Económico Que sean Amparados O no Por el gobierno Literalmente Dice así Ferguson Página 34 Por todas Estas razones Por todas Esas razones Pues Tanto si usted Es de los que Afanan por llegar A fin de mes Como si es De los que Luchan por ser Los amos Del universo Nunca había sido Tan necesario Comprender El triunfo Del dinero Como hoy Si este libro Le ayuda A romper Esa peligrosa Barrera Que se ha Alzado Entre el conocimiento Financiero Y las otras Clases de conocimiento Entonces No me habré Esforzado En vano El primer Capítulo del libro Se titula Sueños de avaricia Este capítulo Aborda La creación De los bancos Sostenida Bajo La incorporación Del préstamo Con intereses Esto es Una Innovación Dentro De la edad media Finales de la edad media Porque El interés El préstamo Con interés Era mal visto Dentro del mundo Católico Por lo tanto Estaba prohibido Para la iglesia Católica Hacer un préstamo O para La cultura Católica Para la gente Que era La población Católica Y cristiana Cuando yo te pedía Un préstamo A un Entre católicos Cuando uno se hacía Un préstamo Yo le prestaba 100 Y él me tenía Que devolver 100 unidades Así era el préstamo 100 unidades Yo te presto Y tú me devolves 100 La usura Era mal vista La usura Es cuando yo Te doy un préstamo De 100 unidades Y tú me tienes Que devolver 110 O 120 O 150 Eso se le Se le consideraba Usura Y era Religiosamente Mal visto Por lo tanto Como esto Era mal visto No se hacía Entre el cristiano Y por lo tanto Dentro de las finanzas Cristianas No se hacía Solamente Lo realizaban Las pequeñas Grupos Minoritarios Las minorías De religión De minorías Religiosas O culturales O por ejemplo Los judíos Entonces Perugusson explica Que Para hacer un préstamo El riesgo Era muy grande Considerando Que Yo te prestaba A ti 100 Y tú me devolvías 100 a mi Yo perdía Estos 100 Momentáneamente Que podría ocupar Para cualquier otra cosa Te los daba a ti Y tú después Me los devolvías No era tan conveniente Yo más perdía Que Perdía tiempo De inversión O de gasto Entonces Para recurrir A un préstamo Era muy poco Probable Que te lo diera Una fuente Una fuente cristiana Y Era más probable Que te lo diera Un judío Un judío Podía dártelo Fácilmente Porque Él Te iba A hacer El préstamo De inmediato Sabiendo Que te iba A cobrar Con intereses Es por eso Que ciertas Populaciones Tenían unos Pequeños Sectores Urbanos Conocidos Como Guetos En los cuales Vivían judíos Sobre todo Prestamistas Muy dedicados A hacer Préstamos Y estos Y estos Judíos Prestamistas Te hacían Los Préstamos Por cien Y tú Les devolvías 120 110 150 Pero obtenía El préstamo Favorecían La economía Porque a ti te dan El capital Para que tú Puedas O sea El dinero Para que tú Puedas hacer Lo que tú quisieras Con ese dinero Pero tenías que devolverlo Y con interés Pero al menos Hacían que Anduviese la economía Entonces En cierto lugar De la Toscana Apareció Un grupo De cristianos Que Se les ocurrió La idea De hacer Préstamo Y obtener Interés Pero Bajo un concepto Que no fuese El interés Mismo Para evitarse Provocar La rabia Cristiana Al provocarse La animadversión De la gente Y decirles Que eran unos Usureros Y esto era Un pequeño cobro Que se hacía En cada préstamo Ese cobro Tenía el nombre De discreción Y este cobro Fue el que les permitió Sobre todo A la familia Medici Hacer préstamos Y obtener Ganancias De los préstamos Ir creciendo Financieramente Como familia Ir creciendo Y permitiendo Así El desarrollo De esta Esta Forma Económica De hacer Préstamos Con interés Sin que Se llamase Interés Así fue Desarrollándose Esta familia Como una gran potencia Y teniendo Una Una muy Grande influencia Dentro de la economía De Florencia El modelo De los Medici Les permitió Ser tan Influyentes Que lograron Tener dominación Sobre la política De Florencia Y luego De todas las regiones Del norte De Italia A su vez Le permitió También Generar Nuevas formas De negocio No solamente A través de los préstamos Sino también A través del cambio De divisas Del cambio De monedas Cobrando ciertos Porcentajes Pequeñitos De dinero En base A las discreciones Y haciéndole crecer La economía Y esto Fue el modelo Que comenzaron A seguir Muchas Muchas Banco Muchas Empresas Familiares Que se Transformarían Con el tiempo En bancos Luego de esto Vendrían Las reformas Protestantes Que permitirían Tener una visión Diferente A la Que era Predominante Que era la católica Y estas visiones Protestantes Abrirían La posibilidad De Generar Este Emprendimiento Que se Transformarían En los bancos Los préstamos Bancarios Con interés Podrían Permitir Un crecimiento De un banco A un ritmo Progresivamente Normal En comparado Con otros bancos Pero Ferguson Explica Que En 1657 El banco De Estocolmo Inventa Un nuevo Una nueva técnica De financiamiento Que se llama El crédito En el que Se prestaban Grandes Cantidades De dinero Esto no era Un residual Como al interés Un pedacito Sino aquí Se prestaban Grandes Cantidades De dinero Que Generaban A su vez Un dilema Porque No siempre Los bancos Tenían Tanto dinero Para prestar No siempre Tenían Tanto metálico Tanto oro Materialmente Existente En sus bodegas Como para prestar Entonces Los bancos Tenían un crecimiento Limitado Pero el crédito Les permitía A ellos Hacer un préstamo De una cierta cantidad De dinero Que no tenían En metálico Y ello Hacía que Se creara Una especie De dinero En forma De papel Este dinero En forma De papel Eran compromisos De pago Esta forma De que Yo puedo Cobrar Este compromiso De pago En el banco Y que me devuelvan Una cantidad De oro Obviamente El banco De Estocolmo Creía Que la única Forma De establecer Esto Y de Sobrevivir Era que No se le ocurriese A toda la gente Retirar Al mismo tiempo Estos billetes Canjear Estos billetes Por oro Porque si llegasen Toda la gente A la que le dieron El crédito A ir al banco A pedir que les cambiase Los billetes Por oro Entonces estaban Quebrados Se rompió El banco Pero la ventaja Era que si esto No ocurría Si no había Un retiro masivo De los fondos Entonces El banco Podía crecer Y crecer Y crecer A grande ritmo Y esa fue La innovación Del banco De Estocolmo Hacer estos Grandes préstamos Sin tener que Entregar El metálico El oro Sino que A través del papel Esto ya se hacía En otros bancos Pero Lo interesante Del banco De Estocolmo Es que lo hizo A gran escala La otra forma De innovación Bancaria Fue la creación De los bancos Por acciones A través De la financiación Por venta De acciones De partes De banco O de alguna Empresa Asociada Al banco Esto permitió Que El banco Se financiase A través De dinero Privado Y Uno de los modelos De esto Fue El banco De Inglaterra De esta manera Surgen Las grandes fuentes De dinero Que permitirían Innovaciones Ya No estaba limitado Al hecho De que el cristianismo Marcara El límite De la economía Al evitar El interés Sino que Los Medici Se permitió O más bien Se pasó De forma Subterfugia Esta innovación Del interés Que ya tenían Potenciados Los judíos En los guetos Los financieros Pero que Fue creciendo En los bancos Cristianos Y a su vez También con la creación De estas nuevas Estrategias Estos nuevos Mecanismos Como La creación De los créditos Que habrían La posibilidad De que el banco Generase más dinero Del que tenía En la reserva Y así Todo esto Tiene como consecuencia El movimiento Comercial De las ciudades El crecimiento Económico De las poblaciones El crecimiento Económico De los negocios Y hace que Aumente la dinámica Aumenta también La potencialidad Aumenta también El poder De las ciudades Y eso Hace un cambio En la historia Porque Con esto Surgen ciudades Y con las ciudades Surgen todos Los movimientos Burgueses Y ya sabemos Que ocurre Con la burguesía Y la edad media Fergusson En esto Trata de ser Un poco más claro Y trata De establecer Otro punto Habíamos dicho Que él indicaba Que la cultura Financiera Permitía A la gente Tener un mayor Control sobre Su destino Monetario Y por lo tanto Tener más posibilidad De evadir Ruinas económicas Y alcanzar fortunas Y alcanzar fortunas Pero Esto no es Una autoayuda No es un Emprendimiento No es coaching O como se diga Sino que Él dice eso Y además Aquí agrega Que las diferencias Económicas Tienen que ver También con esta facilidad De obtener crédito Si yo no tengo Facilidades para obtener Un crédito Voy a quedarme En la pobreza Si es que nadie me presta El dinero suficiente Como para yo Poder emprender Un negocio Y es por eso Que esta creación De banco Y esta proliferación De banco Dentro del mundo Cristiano También facilita El crecimiento Económico Y de industrias Y marcaría Una pauta Al momento De verificar Por qué Algunas sociedades Son pobres Y otras son ricas La facilidad Del crédito De algunas Sociedades Para salir De la pobreza Permitiría Así que Haya un cambio Social La facilidad De obtener Un crédito Permitiría Que Las sociedades Fueran Teniendo Más posibilidades De un crecimiento Económico Y de salir De la pobreza Esto Ferguson Lo pone En manifiesto En la página 81 Y en esa página Lo dice Literalmente De esta manera De esta manera La pobreza En cambio Difícilmente Resuelta Atribuible A las travesuras De los voraces Financieros Con frecuencia Tiene más Que ver Con la falta De instituciones Financieras Con la ausencia De bancos Que con su presencia Sólo cuando Los prestatarios En lugares Como la zona Del este De Glasgow Tienen acceso A redes De crédito Eficientes Pueden escapar De las garras De los usureros Sólo cuando Los ahorradores Pueden Depositar su dinero En bancos Fiables Este se canaliza Y pasa De las manos De los ociosos A las de los Industriosos El segundo capítulo Tiene por título De bonos Y bonistas En este capítulo El autor Nos presenta Esta nueva estrategia Que va surgiendo Con el tiempo Que son los bonos Es algo diferente A lo que entendemos Acá en Chile Por bonos Acá en Chile Bonos Corresponde A los dineros Que son depositados Por el gobierno Para apoyar A las personas Pero en el caso Del libro La palabra Bonos Se refiere A los financiamientos Que tienen Los gobiernos A través de la gente Como todo lo contrario Entonces Aquí no es que El gobierno Como en Chile Surge el vocablo No es que el gobierno Te ponga dinero Es al revés La gente Pone dinero Al gobierno Entonces Aquí Nos hace Nos presenta Los bonos Nos dice Cómo funcionan Los bonos Un bono Por ejemplo De De cierta cantidad De dinero Que nosotros Le compremos Al gobierno Tiene un cierto Interés Y ese cierto Interés Se nos va pagando Hasta que Finaliza El plazo De ese bono Si nos compramos Al gobierno Un bono De 10 años A un 1,5% Entonces El gobierno Nos va a ir pagando Anualmente 1,5% Durante esos 10 años Hasta que finalice El plazo Y cuando finalice El plazo Nos devolverían El dinero Si es que nosotros Llegásemos No cobrar el bono El bono Es una interesante Creación De los gobiernos Sobre todo Cuando No hay posibilidades De ir A saquear Otros países Para conseguir dinero O ir A requisárselo A las personas A los ciudadanos O tampoco Hay posibilidades De imprimir El dinero Que se necesita Todas Estas 3 opciones Imprimir el dinero Requisar a los ciudadanos O conquistar países Tienen consecuencias Muy fuertes Y profundas En la economía Por lo tanto Una forma De financiarse Para un gobierno Aparte de los impuestos Es La creación De bonos Generalmente Los bonos Son instrumentos Que ocupan Los gobiernos En situaciones Críticas Ya sea En conflictos Bélicos O en crisis Económica O en desastres Naturales Es por eso Que el origen De los bonos Se indica En Florencia En una ciudad De estado Italiana Que en ese entonces Era independiente No era de Italia Y que peleaba Contra otras ciudades Italianas O sea Independientes Y estas ciudades Tenían que financiar Sus guerras Y sus ejércitos Como En ese entonces Los ejércitos No eran nacionales Sino que eran Comprados A través De formas De ser mercenario Por ejemplo Ejércitos mercenarios Había que pagarle A estos ejércitos Para que defendieran La ciudad O para que atacaran A otra Y la forma De hacerlo Era a través De el dinero Que tenían Los nobles O los gobernantes De la ciudad Pero cuando ese dinero Ya se acababa En Florencia Lo que se hizo Fue decirle a la gente Que podían Comprar un bono Y que ese bono Después se les iba A pagar a ellos Con el dinero Del gobierno De la ciudad La gente Empezó a comprar Los bonos Y eso le permitió A los líderes De Florencia Tener el financiamiento Necesario Para atacar A la ciudad Y conquistarla Obtener el botín De guerra Y empezar a pagar Esos bonos Después se implementan Los bonos A largo plazo Y los bonos Que tenían Un cierto interés ¿Para qué? Para que así La gente Se empezara a motivar Porque si yo Le presto al gobierno 100 Y me devuelve 100 Ocurre el dilema De que yo no tengo Ese dinero Para apoyar Otras funciones O otros gastos El mercado De los bonos No solamente Fue abierto Hacia el Público nacional Con el tiempo El mercado De los bonos También se ha metido Al público internacional Es decir Cualquier persona Podría haber Comprado un bono Emitido por Chile Y ya Cualquier inglés Pudo haber Comprado un bono Emitido por Chile Cualquier Neozelandés Etiopí Pudo haber Comprado un bono Emitido por Chile Esto hace que Los gobiernos Dependan mucho De los bonos Y por lo tanto El comprar bonos Signifique La estabilidad O no De un país Es como Una especie De salvavidas Y si yo compro Bonos Puedo estar Salvando un país Pero si no los compro O hago una campaña Para que no se han Comprado los bonos De ese país Entonces Hago Desestabilizar A ese país Este juego Fue el que Aquí Neil Ferguson Menciona Fue muy bien manejado Por la familia Rothschild Que se encargó De trabajar En el inicio De su época De surgimiento Con Los bonos Trabajando Con los bonos Y permitiendo Así que Algunos bonos Bajaran O subieran De precio Por ejemplo Si a un país Lo derrotaban Los bonos De ese país Bajaban De precio Si un país Resultaba Vencedor En una guerra Los bonos De ese país Subían De precio Había un mercado De bonos Y los Rothschild Se manejaban Muy bien En ese mercado Sabían Donde invertir Y sabían Donde sacar Su dinero Y ahí es donde surge El mercado De los bonos Y por eso es Que los bonos También son Un aspecto fundamental A la hora de Enfrentarse A las situaciones De crisis Pero también Son un arma De doble filo Porque hay que pagar Esos bonos Y aquí Cito La página 115 De El libro En la que dice En muchos aspectos Bueno Un avión anda volando En muchos aspectos Es cierto Voy a esperar Que pase el avión En muchos aspectos Es cierto Que el mercado De bonos Era muy poderoso A finales del siglo XIX Los países Que incluían El pago De sus deudas Que incumplían Los países Que incluían Los países Que incumplían El pago De sus deudas Se regaban A sanciones Económicas A la imposición Del control Extranjero Sobre sus finanzas E incluso En al menos Cinco casos A la intervención Militar Y aquí Ferguson Cita algunos casos Cuesta creer Que Gladstone Un ministro inglés Hubiera ordenado La invasión De Egipto En 1882 Si el gobierno Egipcio No hubiese Amenazado Con ello No hubiese Amenazado Con incumplir Sus obligaciones Para con los Bonistas Europeos Entre ellos El propio Gladstone Colocar A un Mercado Emergente Bajo la Égida Del imperio Británico Era el modo Más seguro De eliminar El riesgo Político De entre Las preocupaciones De los inversores Por lo tanto En el siglo XIX Acá Ferguson Explica que Esto de Que los países No pagaran Sus bonos Significaba También una intervención Militar Una presión Militar Una presión Democrática Diplomática Perdón Y asimismo La inestabilidad De los gobiernos Pero incluso Los que estaban Fuera de dicho Imperio Británico Se arriesgaban A recibir La visita De un cañonero Si dejaban De pagar Como tuvo ocasión De descubrir Venezuela En 1902 Cuando una expedición Naval conjunta De Inglaterra Alemania E Inglaterra Bloqueó Temporalmente Los puertos Del país Estados Unidos Se mostró Especialmente Enérgico Y eficaz A la hora De proteger Los intereses De sus bonistas En Centroamérica Y el Caribe Muchas de esas Desestabilizaciones Causaron Inflaciones E hiperinflación Y provocaron Crisis económicas Muchas de esas Presiones provocaron También La huida De inversionistas O de empresas Y Esto generó Un nuevo tipo De batalla Un nuevo tipo De guerra Que sería Una guerra De desestabilización De forma Económica Así Así es como Ferguson También indica La página 123 Era Al Lenin A quien Keynes Atribuía Esa idea De que No hay medio Más sutil Ni más seguro De derribar La base actual De la sociedad Que corromper La moneda No se conserva Ninguna prueba Documental De que Lenin Dijera Nunca tal cosa Pero su camarada Bolchevique Yevgeny Przewashemsky Si describió La prensa Del papel Moneda Como esa Ametralladora Del comisariado De finanzas Que vomitaba Fuego En la retaguardia Del sistema Burgués El ejemplo Ruso Nos recuerda Que Alemania No fue el único País conquistado Que sufrió Una hiperinflación Tras la primera Guerra mundial Austria Así como En las recién Independizadas Hungría Y Polonia También sufrió Desplome monetario Relativamente graves Entre 1917 Y 1924 En el caso Ruso La hiperinflación Llegó Después de que Los bolcheviques Dejaran de pagar Drásticamente Toda la deuda Zarista De los Zares De Rusia Los bonistas Sufrirían También Una suerte Similar Tras la segunda Guerra mundial Cuando Alemania Hungría Y Grecia Vieron desplomarse Sus monedas Y sus mercados De bonos Ferguson También es Realista Al momento De explicar Que La hiperinflación No son Necesariamente Siempre Causas De O sea Causadas Por El Movimiento De los Economistas De ciertos País O de ciertos Países También Hay casos Citando A Milton Friedman En los que Hay sociedades Que por sí Mismas Terminan En hiperinflación Por sí Mismas Terminan Cayendo En una Situación Extrema Económica Y en este Caso Se cita A Argentina Como uno De los países Con una Muy mala Gestión Económica Que ha ido Causando La Deplorable Situación Económica En la que Se encuentra En el Año 2008 Esto había sido Un fuerte Temor En la época Del siglo XX Pero que Ha ido Desapareciendo Solamente La inflación Fuerte Está en Países En los que Las políticas Monetarias Son Muy Extrañas Y Hay que Citar Que En el 2007 La economía Venezolana No era tan Aguda Y Inestable Como lo es Hoy Por lo tanto No está En el foco De Ferguson Pero si Él menciona Que la economía La inflación Se encuentran En una situación En la que No hay un miedo Contra la inflación Porque la inflación No crece tan rápido Debido Debido a que Ha habido Un gran Abaratamiento De los costos Ya sea Los costos En Los bienes Básicos Como también En la tecnología Además que Ahora El uso De los bancos Centrales No está Tan fuertemente Ocupado Por los gobiernos Sino que Los bancos Centrales Que imprimen El dinero Tienen una mayor Independencia De los gobiernos Por lo tanto Se cuidan De dictadores O populistas Que recurran A imprimir El dinero Para solucionar Sus problemas Económicos Y por último La inflación No ha tenido O sea El mercado De bonos También ha tenido Un respaldo En No solamente Las estabilizaciones De la inflación Sino también El respaldo En los fondos De pensiones Que Se utilizan Como Dinero Para comprar Y crear Así una fluidez Dentro del mercado De bonos Internacionales Por ello Uno de los Grandes Metas Que hay hoy en día Es acabar Con la deuda Pública Perdón Con la deuda Nacional Acabar con esa deuda En base a los bonos Y en base a préstamos Que se han hecho Y que Tiene a muchos Países En rojo En déficit Durante años Y para ello Aquí Voy a mostrar Una tabla De cuánto Es la deuda Nacional En el caso Por ejemplo De Chile El siguiente capítulo Se titula Inflando Burbujas Aquí Ferguson Hace mención De los tipos De inversionistas Que hay Que hay inversionistas Que conocen muy bien Cómo se desarrolla La economía Y las finanzas Y las empresas Y hay Gente Agentes Que no conocen bien Cómo se desarrolla Esto Porque son neófitos Porque son nuevos Entonces Estos nuevos Generalmente son Víctimas De los más avanzados Pero los nuevos Tienen ciertas características Y estas características Son características Conductuales Y aquí En la página 138 Él las va mencionando Y va indicando Que son movimientos Que son Que son etapas Conductuales De los neófitos En primer lugar El movimiento La euforia La manía La aflicción Y la Repulsión Estos Estas etapas Del comportamiento De los neófitos Es algo masivo Y por lo tanto Que influye En la economía Indica Ferguson Que muchas De las burbujas Económicas Tienen que ver Con este comportamiento En lo que Los iniciados Los ya O los ya avanzados Ocupan esta masa De neófitos La manipulan De tal manera Que Los llevan A tomar decisiones Y estas A su vez Son a gran escala Y Provocan así Con El Consentimiento Con la Complicidad De los más avanzados Burbujas económicas Que terminan En desastres Económicos Y que También Son En parte Provocados Por los bancos Centrales A través de su comportamiento Que puede ser También cómplice Como también Un comportamiento Pasivo Al no querer Intervenir en la situación Así es como Él hace introducción A la empresa Que funciona Por acciones Y la primera Que comienza A mencionar Es la empresa De una empresa Holandesa Que son La compañía Holandesa De las Indias Orientales Y esta compañía De las Indias Orientales Funcionaba En base A financiamiento Por acciones Es decir La gente Compraba Trocitos De esta empresa Y obtenía Los beneficios Que obtenía La empresa Entonces Con El apoyo Incluso Del gobierno Esta empresa Fue Obteniendo Mucho éxito Muchas ganancias Esta empresa Tenía a disposición Barco Que iban A comerciar A ciertos lugares Del mundo Y se devolvían Con las mercancías Las cuales Eran vendidas Dentro del mercado Holandés O dentro del mercado Europeo Y esas ganancias Eran repartidas En proporción Al dominio De acción Que tenía Cada persona Si una persona Tenía un porcentaje Un 20% O un 10% O un 5% De la empresa Obtenía un 5% De la ganancia O lo que Se indicase De acuerdo Al contrato Que firmar Esta empresa Permitías Que con Una cierta cantidad De dinero Tú como Inversionista Comprador De acciones Pudieses Obtener Una ganancia Sin tener Que haber Cultivado Algo Fabricado Algo Simplemente Con una cierta cantidad De dinero Tú consigues Un poco más De dinero Siempre y cuando La compañía Tenga éxito Y es por ello Que al gobierno Le importaba Mucho esto Porque le permitía Que la gente Se enriqueciera Y así Fomentar la economía Y la fluidez Del dinero Este es el principio De una empresa Que funciona por acciones Y los beneficios Económicos Que tiene para El gobierno Que la gente Se enriquezca Y que a su vez Incluso el mismo gobierno Puede tener acciones Dentro de esta empresa Aquí aparece El autor Hace aparecer La figura De John Lau Un escocés Que va a Francia O sea Que va a Holanda Ve este modelo Le gusta mucho Cómo crece Este modelo Y luego Por cierta circunstancia Llega a Francia A convertirse En un consejero Del rey Y empieza a proponer Este tipo De compañía En la que La gente Invertía Para que la compañía Lograse los negocios Y las ganancias Se repartieran Entre la gente Y es así Como él John Lau Toma Toma O sea Inicia La compañía Del Mississippi El Mississippi Es una región De Norteamérica Sí De América del Norte Que en ese En ese entonces Está ocupada Por Francia Pero Ocupada En el sentido De que Nominalmente Era el territorio francés Era el territorio francés Pero había muy poca población Que generara la soberanía Por lo tanto A John Lau Se le ocurrió Generar Una compañía De Una gran cantidad De inversionistas Y barcos Que fueran para allá Vendieran cosas Trajeran cosas de allá Que se repartieron a Europa Y así Generar esta dinámica De compra Venta y ganancia Y por lo tanto Necesitaban los inversionistas Y es El crecimiento De esta empresa El que va Haciendo que La compañía Gane Y suma Más Y más Inversionistas Por lo tanto Las acciones De la compañía Cada vez Eran más Ansiadas Porque los beneficios Eran grandes Y por lo tanto Cada vez Las acciones Valían mucho más dinero Y la gente Iba a los bancos Solicitaba un crédito Y compraba Estas acciones De esta manera La compañía Los precios De la acción De la compañía Fue creciendo Aumentando Aumentando Hasta que Va a llegar Un punto En el que La compañía Va a presentar La otra cara Los problemas Internos de la compañía Y las cosas Que no se cumplían Como John Lau No quería Lau Como se diga No quería Que esto ocurriese Trató de convencer Al rey De que Le permitiera Tener más poder Dentro de la economía Y en base Al éxito De la compañía Del Mississippi El rey Lo nombra Una especie Como Controlador General Como Bueno El título Es Interventor General De finanzas Es decir Como una especie De ministro Plenipotenciario Plenipotenciario De economía Como este era Un reinado Absoluto El rey Tenía el poder Absoluto Y en este caso Le delegó Las finanzas A John Lau Por lo tanto John Lau Tenía el poder Absoluto Tenía el poder También de Controlar Los bancos Nacionales Y controlar A su vez La inversión Del dinero Del gobierno Y todo fue Ocupado Para mantener Con vida A la compañía Del Mississippi Es decir John Lau Se encargó De Cambiar Las informaciones Que traían Los balances Se encargó De que si Las acciones Bajaban de precio Él con el banco De Francia El banco royal Perdón Y compraba Acciones Para que se mantuvieran En el precio Incluso para que Subieran Más aún Así lo hizo Hasta que La situación Fue insostenible Los precios De las acciones Empezaron a bajar Debido a que La compañía Reveló Que Mississippi Era totalmente Inviable Las supuestas Granjas Que se creaban O los supuestos Negocios Que se creaban Allá En realidad No existían Era un pantano Y la gente Y la gente Que fue A colonizar Mississippi Terminó Muriendo O en Miseria Y por lo tanto Todo eso Se fue Sabiendo Y al Conocerse Eso Los beneficios Que se Obtendrían Finalmente La gente Se dio cuenta Que no los Iba a obtener Y por lo tanto Empezó a vender Sus acciones Y los precios De la De la De las acciones Bajaron Completamente Y esto Iba ligado También a la Economía de Francia Al banco A los préstamos De la gente Al final Una ruina Completa Estalló La burbuja Y por lo tanto Se provocó Una crisis Económica En Francia Así sucedió Que el 21 de mayo De 1720 1720 La cosa No dio más Y la crisis Se desatona En Francia Fue tanto El efecto Que tuvo La financiamiento Francés En el tesoro Francés Que no se pudo Recuperar Durante el gobierno Del entonces Durante el reinado Del entonces Rey Luis XV Y El El Efecto Económico La deuda Económica La deuda Nacional Creció Y fue También Abordada Por el siguiente Rey Que fue Luis XVI Que también No pudo Controler La economía La escasez Y lo que Generó Una bancarrota Nacional Que después Provocó O que Más bien Justificó La revolución Francesa Ferguson explica Que John Lau Al momento De desatarse Esto El 21 De mayo De 1720 Desapareció Se fue De Francia Trató De huir Con lo que Pudo Ni siquiera Se pudo Llegar Su riqueza Sus palacios Quedaron allá En Francia Y tuvo que irse A otro país En donde Murió Lamentablemente El costo Que tuvo Su gestión Y El costo Que tuvo La burbuja Que se provocó Con la compañía El misisipio Fue tan grande Que le costó La cabeza A Luis XVI Y a todo El sistema De la monarquía Absoluta Francesa Y como sabemos Después de eso Vino Napoleón Y después Napoleón El cambio De toda la economía Mundial Para Ferguson Es muy importante Que las instituciones Que controlan El dinero Sean independientes Por eso Que hace mención Que John Lau Tenía El control De Los bancos Nacionales Y de las reservas Del dinero Del monarca Y etc Para Mantener Con vida Esta burbuja Y hacerla crecer Más todavía También Menciona Que en Inglaterra Hubo también Una burbuja Pero No fue tan fuerte Porque Los bancos Nacionales No estaban Bajo el control Del director De la compañía Y por lo tanto No fue Una cosa tan grande Y es así Como él Indica también Que la crisis De 1929 Fue una crisis Grande Pero a su vez Hay responsabilidades En esta crisis En las que Se pudo haber intervenido O haber hecho algo Y para ello Él hace mención De la O sea Él cita a Milton Friedman Y Anna Schwarz Un libro Que ellos hicieron Que escribieron Que co-escribieron Que en inglés Sería como A Monetary O como se llama Monetary History of the United States O como se diga O sea Una historia monetaria De Estados Unidos En él Ferguson Cita a Friedman Y Friedman Indica que La crisis La crisis Tuvo su punto Clave En el banco De la reserva Federal Que ellos Deberían haber Sido El punto Determinante Para que no Ocurriese la crisis O disminuir la crisis O disminuir la crisis Y por lo tanto Era Es necesario Tener El control Independiente De la reserva Federal Y tener Cuidado De que siempre Sea independiente De los gobiernos Pero a su vez La reserva Federal Tiene que tener Una actitud Una posición Activa Para controlar Las inflaciones Y las crisis Económicas Como luego Menciona Como la crisis De 1987 Y la Actuación De la reserva Federal En la década Del año De la década De los 90 Porque Hubieron muchos casos En los que Esta crisis Podrían haberse Evitado En base A las funciones De la reserva Federal Finalmente Habla de la Última Gran burbuja En ese tiempo El 2008 Que se provocó Que fue De la empresa Enron Una empresa Que tenía Grandes planificaciones En Sudamérica Con el Comercio de gas Y que fue Inflándose Inflándose Atrayendo Con marketing Inversionista Haciendo crecer Sus acciones Hasta que Finalmente Se reveló Cual era La verdadera Naturaleza De la empresa Provocando así La caída De las acciones Y una crisis Económica Gigantesca El capítulo 4 Se titula El retorno Del riesgo En este capítulo Ferguson Nos va a explicar El origen De los seguros De los seguros De vida Y los seguros De vivienda De los seguros De auto Del seguro Como una forma Económica Porque es un Alimento económico Muy importante Para las finanzas Y cita El caso Terrible De El desastre Que hubo En Nueva Orleans Orleans Tras el paso Del huracán Katrina En el que Muchas de las Casas Que estaban Ahí Estaban Aseguradas Y terminaron Y sus seguros Terminaron No siendo Cubiertos Por la empresa Aseguradora Él va explicando Que esta situación Debiese ser Denunciada Porque Habla de la Confianza Que se tiene Sobre los elementos Sobre las Instituciones financieras Los seguros Son muy importantes Porque Es dinero Seguro En el sentido De que Ese dinero Va a llegar Constantemente Asegurar La vida De una persona Asegurar El auto Asegurar La casa Son cosas Que todos Los clientes Quieren Yo voy A una empresa A asegurar Mi auto Porque yo Quiero mi auto No es algo Que yo vaya A desechar Y yo quiero Asegurar Mi casa Porque mi casa No es algo Que yo quiera Desechar Les voy a asegurar Mi vida Porque es algo Que no quiero Desechar Son pagos Que se van A hacer Son pagos Que implican Que el no Pago Tiene una gran Consecuencia Por lo tanto Es dinero Seguro Y estos seguros Estas empresas Seguradoras Obtienen ese dinero Y por lo tanto Son muy Fiables Es por ello Que el Lucán Catrina Es algo Muy sensible Porque Al cliente Le hacen Perder la Confianza En que Estas Empresas Sean Estables Estén De tu lado Al momento Del desastre Y a su vez El Asegurador Sabe Que estos Pagos Van a ser Constantes Hacia sus Fondos Hacia su Servicio Por lo tanto Es una Es una Relación Que Es muy Importante Porque es un Fondo De dinero Seguro El Fondo De seguros Se vende Muy bien Y como Y como Se vende Muy bien Es muy Preciado A nivel Internacional Si yo voy A comprar Un bono De un Gobierno Puedo ir Con el Dinero De los Fondos De seguros De las Personas Y ese Dinero Siempre Va a llegar Y por lo tanto Yo soy un Comprador Confiable Y me van A vender Ese Bono Por lo tanto Son Herramientas Muy Poderosas Y muy Atractivas Es tan Importante La vida O la Educación O el Empleo Que pagar Seguros Por ello Son Cosas Muy Vitales Muy Elementales Y Aquí Ferbusson Nos da Un paseo Por los Sistemas De Gobiernos Que luego De la Crisis De 29 Garantizaran La Estabilidad De tu Educación La Estabilidad De tu Salud La Estabilidad De tu Empleo Estos Sistemas Son Conocidas Como Los Sistemas De Estado De Bienestar Son Formas De Gobierno En Los Que La Salud De Educación Y El Empleo Están Garantizados El Gobierno Se Encarga De Poner Dinero Para Ayudarte En el caso De Que no Tengas Salud De Que no Tenga Educación El Gobierno Pone Dinero No Tienes Tu Que Invertir De Osea Que Sacar De Tu Bolsillo Eso Es Para Garantizarte A ti Estas Condiciones Que Son Vitales Pero Los Gobiernos Fueron Creciendo Y Aquí Él Hace Mención Que Los Estados De Bienestar Son Muy Vitales A la Hora De Explicar El Surgimiento De Los Seguros Privados Así Comienza Él A Dar A A A A El Origen De Los Seguros Perdón Del Origen Del Estado Bienestar Que Normalmente En la Historia Se indica Que Fue Inglaterra Uno Uno Los Primeros Países Que Inicia Los Seguros De Vida O sea De Estado De Bienestar La Forma De Gobierno Estado De Bienestar Pero Que Él Indica Que En realidad El Inicio De Esto Fue En Japón En Japón Presentándose Como Un Estado Que Garantizara Tu Derecho A La Salud La Educación Y Apoyarte Cuando Tú Estés Sin Trabajo Japón Fue Un País Que Apoyó A La A La Población Sobre Todo En Los Momentos De Guerra Y Que Luego De La Segunda Guerra Mundial También Haría Un Apoyo Completo A La Gente Es Las Típicas Franceses Desde Desde La Cuna A La Tumba La Idea Es De Apoyarte Desde El Momento En Que Naces Hasta Que Te Mueres Y Esto Con El Tiempo Fue Un Modo De Hacer Que La Gente Obtuviese Un Apoyo Gubernamental Para No Otra vez Recurrir A Gobiernos Socialistas Y Mantenerse Dentro El Capitalismo Pero Con El Tiempo Los Gobiernos Van Teniendo Mayores Gastos Tanto Con El Crecimiento Económico El Crecimiento De La Populación Pero Aquí Ferguson Hace Mención De Grandes Gobiernos De Estado De Bienestar El De Inglaterra Y De Japón En Japón Se Ha Mantenido El Estado De Bienestar A pesar De Los Grandes Costos Que Tiene Para El Gobierno Y Esto Se De De Que Japón Tiene Un Pensamiento Diferente La La Población Japonesa La Educación Japonesa Influye En La Población Japonesa La 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 Le Da A la Población Japonesa Un Pensamiento De Apoyo Un Un Igualitarismo Y Un Conformismo Social En Cambio En Inglaterra No Está Este Conformismo Social La Gente Inglesa No Está De Conformismo Social Y Por Lo Tanto Hay Un Mayor Individualismo Al Momento De Yo Presentarme Inconforme Y Decir Estoy Inconforme Con Esto Y Hago Validar Mi Individualidad Diciendo Que Esto No Me Gusta En Japón No Es Así No Es Tan Fácil Decir Esto No Me Gusta O Estoy En Contra El Sistema O No Me Gusta La Forma De Gobierno Ellos Son Tienen Una Cultura Diferente Y Por Lo Tanto En Inglaterra Este Individualismo Hace Que El Gobierno Decida Cambiar Y Dejar El Sistema Bienestar Eso Es Una Forma De Hablarlo Políticamente Hay Miles De Causas Que Hablan Del Fin Del Estado Bienestar En Inglaterra Pero Ferguson Hace Mención De Esto Y Además En La Página 227 Dice Para Los Conservadores Ingleses Lo Que Había Empezado Siendo Un Sistema Nacional De Salud Había Degenerado Hasta Convertirse En Un Sistema De Limosnas Públicas Y Tributación Confiscatoria Con Unos Incentivos Económicos Desastrosamente Cegados Entre 1930 Y 1980 Las Transferencias Sociales En El Reino Unido Se Habían Incrementado Pasando Del 2,2% Del PIB Al 10% En 1960 El 13% En 1970 Y Casi El 17% En 1980 Una cifra Que superaba En más de 6 En más de Un 6% La de Japón Por 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 lo tanto Aquí Hay Un Gran Gasto Público Una Gran Inyección Monetaria Hacia La Población Sigue Así La Atención Sanitaria Las Prestaciones Asistenciales Y La Seguridad Social Consumían Tres Veces Más Que Defensa En Cuanto A Porcentaje De Gasto Total Gestionado Por El Gobierno Pero Los Resultados Eran Decepcionantes El Creciente Gasto Asistencial Del Reino Unido Había Venido Acompañado De Un Bajo Rendimiento Y De Una Inflación Significativamente Por Encima De La Media En El Mundo Desarrollado Todo Esto Lleva A Pensar Que Esto Es Una Gran Carga En El Gasto Fiscal No Lo Está Diciendo Ferguson Pero Una Gran Carga En El Gasto Fiscal Y Por Lo Tanto Con El Tiempo Esto Se Transforma En Un Problema Que Hay Que Resolver Esto Se Manifiesta Con El Hecho De Que Si El Gobierno Inyecta Dinero En La Población En Los Bolsillos De La Gente Lo Que Está Generando Es Inflación Pero A Su Vez Ya Que Esto No Es Una Inversión En Fábricas No Es Una Inversión En Producción Sino Que Es En El Apoyo A La Gente No Hay Un Crecimiento Económico Uno Podría Decir Tal Vez Keynes Diría Que Esto Es Bueno Porque La Gente Va Y Le Inyectan Este Dinero Y Y Hace Que Fluya La Economía Pero Para Otros Pensadores Esto Genera Que Sea Un Gasto Que Después Un Gasto Fiscal Que Después Sea Gastado Por La Gente De Cierta Manera Y No Se Produce Un Real Impacto Que Se Produciría Si Esos 100 Millones De Pesos Se Invertieran En Una Pura Empresa Para Generar Más Empleo Por Lo Tanto No Hay Un Crecimiento De La Producción Así Crece La Inflación Pero No Crece La Producción Y Se Producen Un Efecto Que Se Lama Estanflación Este Efecto De Estanflación Es Como Estancamiento Más Inflación Es Un Problema Grave Que Sufren Los Países Y Este Problema Grave Provoca La Crisis Del Las Propuestas Para Nuevos Sistemas De Gobierno Y Aparece Obviamente En esta Época El Ejemplo De Chile Con La Creación Del Sistema De Economía Que Fue Otorgado Fue Planeado Por Milton Friedman Para Tratar De Disminuir El Gasto Fiscal Al Máximo Milton Friedman Terminaría Ganando Un Premio Nobel Pero Lo Que Hace Aquí En Chile Es Proponerle A Pinochet Que Haga Un Intento Para Concretar De Forma Real La Disminución Del Gasto Fiscal Y Dice Así Ferguson En La Página 230 El Golpe Resumía Muy Bien La Crisis Mundial Del Estado Bien Estar El Golpe Militar De 1973 En Chile Resumía Muy Bien La Crisis Mundial Del Estado De Bienestar De La Posguerra Y Planteaba Un Duro Dilema Entre Dos Sistemas Económicos Rivales Con La Producción Desmoronándose Y Una Inflación Galopante El Sistema De Prestaciones Universales Y Pensiones Públicas De Chile Se Allá Básicamente En Bancarrota Para Allende La Respuesta Había Sido Un Marxismo Pleno Un Completo Control Al Estilo Soviético De Todos Y Cada Uno De Los Aspectos De La Bida Económica Los Generales Y Sus Partidarios Tenían Claro Que Estaban En Contra De ello Pero ¿De Qué Estaban A Favor Si La Situación Actual Del País Resultada Claramente Sostenible Insostenible Aquí Es Donde Entra El Escenario En Escena Milton Friedman Entre Y Más Tarde Le Escribió Un Texto Donde Evaluaba La Situación Económica Chilena Y Le Instaba A Reducir El Díficit Público Que Él Había Identificado Como La Principal Causa De La Altísima Inflación Del País Que Por Entonces Se Situaba En Una Tasa Anual De 900 Por Cientos Un Mes Después De La Visita De Fitman La Junta Chilena Anunció Que Iba Detener La Inflación A Cualquier Precio El Régimen Recortó El Gasto Público En Un 27% Y Quemó Un Montón De Billetes De Banco Pero Fitman Ofrecía Algo Más Que Su Terapia De Choque Manifiestamente Monetaria En Una Carta Escrita Al Presidente Pinochet Tras Su Regreso A Chicago Sostenía Que Este Problema De La Inflación Surgía De Las Tendencias Al Socialismo Que Se Iniciaron Hace 40 Años Y Alcanzaron Su Lógico Y Terrible Apogío En la Época Allende Como Él Mismo Recordaría Más Tarde La Línea General Que Yo Adoptaba Era De Sus Actuales Dificultades Era Que Sus Actuales Dificultades Se Debían Casi Por Completo A Los 40 Años De Tendencia Al Colectivismo El Socialismo Y El Estado Bienestar Y Aseguraba Pinochet El Final De La Inflación Llevará A Una Rápida Expansión Del Mercado De Capitales Lo Que Facilitará De Sobremanera La Transferencia Al Sector Privado De Las Empresas Y Actividades Que Todavía Están En Manos Del Estado Friedman Fue Denunciado Por La Prensa Estoniense Por Ofrecer Este Consejo Al Fin Y Al Cabo Estaba Actuando Como Asesor De Un Dictador Militar Responsable De La Ejecuciones De Más De 2000 Personas Comunistas O Sospechos De Serlo Y De La Tortura De Casi 30 Mil Como Se Preguntaba El New York Times Si La Teoría Económica Pura De Chicago Solo Puede Llevarse A Cabo En Chile Al Precio De La Represión No Deberían Sentir Sus Autores Alguna Responsabilidad Por lo Tanto Lo Que Se Proponía Por Fittman Era Que Hubiese Una Diminución Del Estado Del Gasto Público Y Para eso Había Que Transformar La Economía Completa Para ello Había Que Dejar Atrás El Sistema De Bienestar Y Había Que Desarmar Todo El Sistema De Apoyo A La Sociedad Por lo Tanto Que Ocurriría Entonces Con La Gente Que Ocurriría Con El Empleo Que Ocurriría Con La Educación Que Ocurriría Con La Salud Todo Se Privatizaría Pero Aquí Aparecen Entonces Los Seguros Es Así Como Ferguson Nos Explica La Página 232 Lo Siguiente En 1979 Y 1981 En Calidad De Ministro De Trabajo Y Más Tarde Ministro De Minas Piñera Creó Un Sistema Piñera José Piñera Hermano De Sebastián Piñera Presidente De Chile Piñera Creó Un Sistema De Pensiones Radicalmente Nuevo Para Chile Ofreciendo A Todo Trabajador La Posibilidad De No Participar En Sistema De Pensiones Públicas En Lugar De Pagar El Impuesto Sobre La Nómina Depositaría Una Cantidad Equivalente El 10% De Su Salario En Una Cuenta De Jubilación Personal Que Sería Gestionada Por Diversas Empresas Privadas En Régimen De Competencia Denominadas Administradoras De Fondos De Pensiones AFP Por Lo Tanto La Propuesta En Este Caso Es Crear Un Seguro En El Que La Gente A Aportes Dinero De Su Sueldo Para Generar Este Fondo Que Va A Ser Ocupado Más Tarde Cuando Envejezca Y Esto Abre La Alternativa De En Vez De Que El Gobierno Te Apoye Tú Te Mismo Te Apoyes Al Momento De Tu Jubilación Tú Obtengas Los Ahorros Que Hiciste Durante Tu Vida Laboral Esa Era La Idea De José Piñera En En 1980 Y Tanto En 1979 Y 81 Por Lo Tanto Aquí Ya Se Dejan La Apertura A Los Seguros Ya Los Seguros Privados Que Son Las AFP Final Final Esta Idea De José Piñera Tendría Un Resultado Que Voy a Leer De la Página 235 Porque Es más Simple De Explicar Un Signo Del Éxito De Chile Es El Hecho De Que Las Reformas Llevadas A cabo En Las Pensiones Del País Han Sido Imitadas En Todo El Mundo En Todo El Continente Y De Hecho En Todo El Mundo Bolivia El Salvador Y México Copiaron El Plan Chileno Al Pie De La Letra Perú Y Colombia Introdujeron Pensiones Privadas Como Alternativa Al Sistema Público También Kazajistán Ha Seguido El Ejemplo De Chile Incluso Los Parlamentarios Británicos Han Abierto Una Vía Que Va Desde Westminster Hasta La Puerta De Piñera La Ironía Del Asunto Es Que La Reforma Chilena Ha Sido Mucho Más Radical Que Todo Lo Que Se Ha Intentado En Estados Unidos El Corazón De La Economía Del Libre Mercado Sin Embargo La Reforma Del Estado Del Bienestar También Está Llegando A Norte América Tanto Si Alguien Lo Quiere Como Si No El Final Del Capítulo Que Estamos Viendo El Retorno Al Riego Requiere Mucha Atención Porque Aquí Se Complejica O sea Se Hace Más Complejo El Vocabulario De Ferguson Porque En Esta Parte Del Capítulo Se Abordan Los Los fondos De Riesgo Que Son Fondos Para Tratar De Crear Negocios En Base A Posibilidades Así Como La Posibilidad De Que Alguien Viva Hasta Los 60 Años Puede Cambiar Con El Tiempo Y Puede Esta Persona De 60 Años Vivir Hasta los 80 Lo Mismo Pasa Con Ciertos Elementos Y Bienes Una Cosecha Puede Que Y Der Rendimiento Como Puede Que No O Esa Mima Cosecha No Tenga El Mismo Precio Porque Muchas Cosechas Surgieron Ese Año O Muchas Empresas Se Dedicaron A cosechar Y Por lo Tanto El Precio Cambia Según Lo Esperado Para ello Para Enfrentarse A estos Cambios Se Generan Los Fondos De Riesgo Con Se Generan Estos Fondos De Riesgo Para Cubrir Estas Situaciones Y Se Generan Instrumentos En Este Caso Están Los Derivados Como Instrumentos Y Las Opciones Aquí Es Donde Surgen Estas Dos Formas De Financieras Que No Se Valen En La Realidad O sea Que No Se No Se Basan En La Realidad Sino En Lo Hipotético En Las Hipótesis Y Es Todo Un Mercado En Que Yo Me Pongo De Acuerdo Con Una Persona Para Comprarle Algo A Cierto Precio En Cierta Cantidad De Tiempo En Un Año Yo Te Compro Esto A Este Precio Si Aumenta De Precio No Te Lo Voy A Comprar Acordamos Con Que Te Lo Voy A A Este Precio Y Si Baja De Precio No Te Lo Compro O Te Lo Compro O Da Igual Al Final La Idea Es Evitar La Pérdida Porque Si Yo Quiero Vender Un Celular En Un Año Y Alguien No Me Lo Compra Porque Cambio De Precio Yo Pierdo Porque No Me Lo Compraron Y La Otra Persona Pierde Porque No Obtuvo El Celular En Cambio Si Yo Acuerdo Que En Un Año Más Independiente De Los Valores Yo Venda Un Celular A Cierto Precio Yo Gano Porque Puedo Vender El Celular Y El Gana Porque Compra El Celular Entonces Estos Hipotéticos Son Opciones Y Aquí Es Donde Ferecuso Nos Explica Que En Este Juego De Determinar El Posible Precio De Las Cosas O Las Posibles Variaciones De Precios En Otras Cosas Generan Miles De Millones De Dólares Y Es Importante Tenerlo En Consideración Porque Son Elementos Financieros Que Orbita En Torno A Los Grandes Negocios Industriales Y Por Lo Tanto Hay Que Examinar Los Y Eso Es Lo Que Hace A Lo Largo De Lo Lo El Restante Del Capítulo Esto Lo Voy A Dejar Hasta Acá Porque La Explicación De Todo Esto Requiere Que Yo Les De Link A Algunos Videos O Algunos Documentos El En En Capítulo Se aborda El tema De Las Propiedades Del Mercado Inmobiliario En En Este Capítulo Toma Una Frase Que En Inglés Es Muy Conocida Y En Español Se Traduciría Como Tan Seguro Como Una Casa Que Algo Es Tan Seguro Como Una Casa En En El Sentido Que Una Casa Siempre Es Un Bien Seguro Ya Sea Como Una Inversión Ya Sea Como Una Posesión Y En Ese Sentido El Feruson Lo Que Propone Es Examinar Si Esto Es Actualmente Válido O No Si Tener Una Propiedad Y Buscar El Mercado Inmobiliario Es Algo Seguro O Puede Terminar En Un Mal Negocio O Inestabilidad El Punto Va En Que Las Propiedades Siempre Se Se Indican Como Bienes Que Aumentan Constantemente De Precios Invertir En Una Propiedad Que Luego Va A valer Un Poco Más Siempre Un Buen Negocio Pero El Autor Toma De Ejemplo Que Las Propiedades También Son Vulnerables Y Por Lo Tanto Terminan Siendo El Último Recurso Para Pagar Grandes Deudas O Para Salir De Alguna Crisis Y Eso Hace Que No Siempre La Propiedad Sea Inmóvil Sea Intocable Aborda En Ese Punto En La Historia De Un Aristócrata El Duque De Buckingham Que Teniendo Una Gran Propiedad Debido A Sus Malas Gestiones Económicas Tuvo Que Echar El Hijo Tuvo Que Echar Manos Sobre Las Propiedades Y Finalmente Venderlas Para Pagar Toda La Mala Gestión Económica Por Lo Tanto La Casa El Palacio En Que Estaba No Significó Una Ventaja Sino Que Fue Tan Vulnerable Como El Resto De Sus Posesiones Dice Que Las Propiedades Siempre Son Una De La Uno De Lo Gasto Mejor Dicho De Desea Y Que Por Ellos Son Las Que Más Dinero Conllevan Tanto De 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 Juntar De Ahorrar Como También De Invertir Y Esto Hace Que Sea Muy Difícil Tener Una Propiedad Entrega Unas Estadísticas En Cuanto Al Porcentaje De Gente Que Vive En Inglaterra Y Que Es Propietaria Del Lugar Donde Vive En Comparación Con Gente Que Que Vive Dentro De Una Propiedad De La Cual No Es Dueño Por ello Se Centra En El Efecto Que Tuve La Crise De 1929 Y Cómo Los Planes Gobernamentales Para Apoyar A La Población Tuvieron Tuvieron En Consideración También Aparte De La Del Apoyo Al Desempleo La Adquisición De Propiedades Para ello Se Crearon Una Serie De Proyectos Inmobiliarios Que Tenían El Apoyo Del Gobierno Para Ser Comprados Por Gente No Necesariamente Tendría Que Gastar Una Gran Suma De En En Para Conseguir Una Casa Esta Vez Tanto El Precio De La Propiedad Como El Tipo De Materiales De Construcción Como El Precio Final Sería Apoyado Por El Gobierno Por Medio De Una Subvención Y Esto Haría Un Sería Un Punto Histórico Para Verificar Que Tan Importante Y Si Realmente Si Es Importante Que La Población Cuente Con Propiedades Con Con Sus Viviendas Propias En Comparación Con Gente Que Está Viviendo Arrendados O Allegados De Esta Manera Plantea De Que El Mercado Inmobiliario Es Un Mercado Muy Sensible Porque Implica Millones De Millones De Dólares Y Implica Una Gran Cantidad De Esfuerzo Familiar Para Conseguir Estas Propiedades Y Por Lo Tanto Una Burbuja Que Ocurra Ahí Una Crisis Que Ocurra En El Sistema Inmobiliario Trae Consecuencias Gravísimas Deja A Familias Completas Empobrecidas Y Aquí En Este Punto Es Donde Aborda El Tema De La Hipoteca Basura De La Aquí Se Sumerge En La Crisis Subprime Va Explicando Que Todo Comienza Con La Flexibilización De La Regulación De Los Bancos Cuando Los Bancos Necesitan Resurgir Luego De El Gobierno Decide Facilitar A Los Bancos El Préstamo De O sea La 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 Creación De Préstamo La Creación De Crédito El Ferguson Había explicado En unos Capítulos Anteriores Que La Clave Para Que Hubiese Una Mayor Cantidad De Emprendimiento Económico Y De Crecimiento Económico Sería Entre Toda La Educación Financiera Y Una De Sería La Accesibilidad Al Crédito Que Los Bancos Pudiesen Hacer Más Créditos Y Esto Fue Lo Que Planificó El Gobierno A Través De La Flexibilización Para Que Los Bancos Pudieran Dar Más Créditos Eso Con El Objetivo Del Gobierno Un Arriesgado Objetivo O sea Una Arriesgada Medida El Flexibilizar La Regulación De Unos Fines Políticos También Para Cumplir Promesas De Campaña Y Mover La Economía En Ese Caso Aquí Tendríamos Lo Que Indica En La Página 287 En Esa Página Nos Dice Lo Siguiente Dice Queremos Que Todo El Mundo En Estados Unidos Tenga Su Propiedad Casa Había Declarado El Presidente Bush Hijo En Octubre Del 2002 Tras Plantear A Los Prestatarios El Reto De Crear 5,5 Millones De Nuevos Propietarios Entre Las Minorías Écnicas Para El Fin De La Década En 2003 Bush Firmó La Denominada Ley De Pago Inicial Para El Sueño Americano Una Medida Destinada A Subvencionar A Quienes Adquirían Su Primera Vivienda Entre Los Grupos De Renta Más Baja La Administración Alentaba A Los Prestatarios A No Presionar A Los Prestatarios Sub Perdón La Los Prestadores A No Presionar A Los Prestatarios Subprime Exigiéndoles Toda La Documentación Requerida Habitualmente Eso Quiere Decir Ferguson Que La Medida De Estado Del Gobierno Norteamericano Era Que Les Dieran Préstamo A Gente Pobre Gente Que No Tenía Recurso Pero Sin Exigirles Documentación Normalmente Cuando Te Piden Van a Dar Un Crédito Te Piden Una Documentación En la Que Tu Acreditas Que Estás Trabajando Cuánto Tiempo Llevas Cuánto Ganas Durante Cuánto Tiempo Qué Deudas Tienes Pero Acá La La Legislación Le Permitía A Los Bancos Esta Deregulación Le Permitía A Los Bancos Dar Crédito Sin Necesidad De Andar Exigiéndole A La De En Condiciones Económicas Como Antiguamente Se Le Hacía Fanny Mae Y Freddie Mack Dos Instituciones Norteamericanas Asociadas Al Mundo Inmobiliario También Se Vieron Presionados Por El Departamento De Vivienda Y Desarrollo Urbano Para Que Respaldaran El Propia Casa Redunda En El Interés Nacional Pocos Disentían De Ello De Hecho Los Demócratas Del Congreso Estaban Tan Comprometidos Como Butch Con La Idea De Ampliar La Propiedad De Viviendas Y También Los Académicos Progresistas Lo Estaban En Un Artículo Publicado En el New York Times En Noviembre 2007 Henry Lewis Gate Jr. Titulaba Titulador De Dubois De Investigaciones Africanas Y Afroamericanas Parecía Acoger Favorablemente La Tendencia Señalando Que 15 De Cada 20 Afroamericanos De Éxito A Quienes Había Estudiado Incluyendo Personajes Como La Representadora Opa Gunfrey Y Guppy Goldberg Eran Descendientes De Al Menos Una Línea Directa De Esclavos Que En 1920 Habían Logrado Obtener Una Propiedad Inmobiliaria Acá Entonces Contento Porque La Gente Sin Capacidades De Acreditar Su Renta O Rentas Constantes Tendría La Posibilidad De Obtener Una Casa Finalmente Una Medida Que Trae La Felicidad Y Por ello Políticamente Y Socialmente Era Muy Bien Visto Y Los Bancos Aprovecharon Esta Situción Para Crear Crédito Y Entregar Casas Pero A su Vez Generar Compromisos De Pago Y Bueno La Pregunta Sería De Los Observadores Más Fríos Sería Que Pasaría Si Esta Gente Pobre No Paga Obviamente Habría Una Inquisición Contra Ese Pregunta ¿Cómo De Desconfiar De La Gente Pobre ¿Cómo Van Dar Uno Pensando Que Los Pobres Por Ser Pobres No Van A Pagar Había Algún Pensamiento Sobre Eso Había Alguna Predisposición Sobre Eso Bueno Aquí Vamos A Examinar El Punto Con Lo Que Dice Ferguson En La Página 289 Dice La Clave De Esta Alquimia Financiera Era Que Podía Haber Miles De Kilómetros Entre Los Prestatarios Hipotecarios En Detroit Y La Gente Que Acababa Recibiendo El Dinero De Sus Pagos De Intereses El Riego Se Infundió Por Todo El Globo Desde Los Fondos De Pensiones Públicas Públicos De Estados Unidos Hasta La Red De Asistencia Pública De Australia Llegando Incluso Al Ayuntamiento De Poblaciones Situadas Por Encima Del Círculo Polar Ártico En Noruega Por Ejemplo Los Municipios De Rana Gemnes Hajendal Y Narvik Invertieron Unos 120 Millones De Dólares Del Dinero De Sus Contribuyentes En CDO Garantizados Por Hipotecas Subprime Estadounidenses Por Entonces Los Vendedores De Aquellos Productos Estructurados Se Jactaban De Que La Asignar El Riesgo A Quienes Son Capaces De Soportarlo Solo Más Tarde Se Revelaría Que En Realidad El Riesgo Se Estaba Asignando A Quienes Eran Menos Capaces De Entenderlo Los Que Mejor Conocían La Poca Fiabilidad De Los Créditos Subprime Las Osea No Entra Dinero No Job Osea No Tiene Trabajo Y O Asset Osea Ni Que No Están Activos En Inglés Ninja Sería el acrónimo Para Sin Ingresos Ni Trabajo Ni Activos Por El Tipo Destinatario De Dichos Créditos Y Venderlos Ese Mimo Día A Uno De Los Grandes Bancos Que Participaban En El ¿Qué quiere decir Ferguson con esto? Quiere decir que Cuando los bancos iban A donde la gente pobre Y les decían Gente pobre Ustedes Que no tienen forma de Tener recursos Le ofrecemos el crédito Para una casa Entonces la gente Adquiría el crédito Quería vivir en una casa En su propia casa Tener una casa propia Por lo tanto Adquirían el crédito Y el banco Sabía que estas personas No iban a pagar Sabían que estas personas No terminarían Cancelando su deuda Por lo tanto Sabían que esto era Al fin de cuenta Un mal negocio Pero aún así Hacían el crédito Sin embargo Lo que hacían Era vender Ese Compromiso de pago A otras empresas O a otros bancos O dejarlo en el mercado Y eso provocaba Que después Todos esos No pagos Terminaran Comprándose Por gobiernos A ti te ofrecen Te dicen Mira Esta gente Te va a pagar A ti En un plazo De 10 años Te va a pagar 100 millones De dólares Tú como gobierno Suponte El gobierno de Chile Va y dice Ok Yo quiero comprar Esa deuda Porque es segura Porque yo no sé A mi me dijeron Que esa deuda Era segura Y quiero que Como una deuda inmobiliaria Quiero que Comprar esa deuda Con 100 millones De dólares Voy a sacar 100 millones De la AFP Y voy a invertir En los 100 millones De dólares Que se van a convertir Con los intereses En más de 100 millones De dólares Con el tiempo Ahí está el punto ¿Dónde estaba El organismo Que decía Oye Estas créditos Que te están vendiendo Por 100 millones De dólares En relación Son de gente pobre ¿Dónde estaba Esa institución? ¿Qué pasaba Con la gente Que supervisaba? ¿De qué tipo De préstamos Estamos hablando? Si eran subprime O si era Hay gente Que pagaba Fue así como De a poco En el 2007 Se empezó A preguntarse ¿De dónde venían Estos créditos Tan deliciosos Que estaban surgiendo? ¿De dónde venían Estas deudas? ¿De quién La iba a pagar? Y cuando comenzó A darse cuenta Los bancos De lo que estaban Vendiendo Bueno, en realidad Los bancos grandes Que no están relacionados Con la gente Que te da los créditos Están los bancos Que dan crédito Ellos saben Que están vendiendo A la gente pobre Que no paga Y esos bancos De crédito Se los venden A otros bancos Y a otras aseguradoras Y esos otros bancos Y aseguradoras No saben Que el dinero Que se supone Que va a llegar Viene de gente Subprime Que no va a pagar Y por lo tanto Ellos no saben Que están transando Con créditos Que no van a ser pagados Por lo tanto Estos bancos Piden préstamos Para comprar Esos créditos Que a ellos Les venden Como grandes oportunidades Pero en realidad Son créditos Basura Entonces Cuando estos bancos Grandes Y aseguradoras Se dieron cuenta De que en realidad Habían comprado Créditos basura Se empezaron a poner nerviosos Empezaron a tratar De deshacerse De estos créditos A venderlos Y así es como Algunos bancos Empezaron a Darse cuenta De esto a tiempo Pero los que no se dieron Cuenta a tiempo Se encontraron Que Iban a tener Grandes pérdidas Entre los accionistas Se dieron Fugas de capital Algunos vendieron Las acciones De los bancos Los bancos Empezaron a caer A quebrarse El gobierno Tuve que intervenir Nacionalizando Bancos Es decir Comprando estos bancos Que se estaban yendo A quiebra Y garantizando Con el dinero Del gobierno Que estos bancos Iban a seguir En vida Que todas las deudas Iban a ser cubiertas Por el gobierno Para tratar De mantener Con vida A estos bancos Que estaban Cayendo en esta Gran estafa Y este Apocalipsis Para evitar Ese apocalipsis Financiero Es que los gobiernos Comienzan a nacionalizar Bancos Así Tratar De evitar El pánico General Que En el momento En que Neal Ferguson Publicaba Este libro Aún no se Desataba Pero Que Unos años después O un par de meses Después Se va a desatar Y va a causar Deudas nacionales Gigantescas Va a causar Quiebras De muchos bancos Países completos Se van a ir a quiebra Gente que no puede sacar Gente que está trabajando Y dicen Que no le van a pagar Porque el dinero Está deposito En un banco Que quebró Y por lo tanto Se van a encontrar Con que no tienen dinero Y van a ir al cajero Del cajero Para sacar el dinero Y el cajero no funciona Porque el banco Se quebró Y el sistema Está caído Todo lo que ocurrió En Grecia Por ejemplo Entonces Claro En la época En que se publica Este libro Aún no ocurría El desastre apocalíptico Que sí ocurre Como se puede ver Acá Complementando esto Con un poco De Wikipedia Podemos ver Cuáles son los Grandes costos Que ha tenido Esta crisis Y que Aquí pueden verse Como nota De Esperanza Daniel Ferguson Va hacia Hacia El punto De apoyar E indicar Que no necesariamente Hay gente Sin dinero Es mal pagadora Es mala pagadora Y pone el caso De unas prestamistas Bolivianas Que son Que le hacen préstamos A las dueñas de casas Que las dueñas de casas Presenta la característica Que Al menos Como la ofrece Daniel Ferguson Que sí son Buenas pagadoras Por lo tanto Cambia el título El subtítulo Y le pone En vez de Tan seguro Como una casa Le pone Tan seguro Como una dueña de casa Y es porque Toma el ejemplo De un sistema financiero Que está surgiendo En el 2008 En Bolivia En el que Una serie De De prestamistas Bolivianas Pero De origen Humildes Hacen préstamos A gente De sus localidades Para que puedan Desarrollar negocios Y estos préstamos Son muy bien pagados Son Son Pagados dentro De los plazos Y pagados De forma Correcta No hay Una idea De que Bueno Si siempre Existen los casos Pero Aquí Trata Ferguson De establecer Que no necesariamente Porque uno sea pobre No va a pagar Y acá presenta Ese caso De las Prestamistas Bolivianas En el siguiente Capítulo En el último Capítulo Capítulo 6 Titulado Del imperio Archimérica En este Capítulo Ferguson Examina El crecimiento Que ha tenido China Como Como País Financiero Actual País financiero Pero que Tuvo Unos orígenes Muy complicados Y Ferguson Explica Que tan complicado Fue esto Se refiere Sobre todo Al siglo XIX Que para los chinos Es conocido Como el siglo De la vergüenza Porque Una serie De acontecimientos Históricos Determinaron No Mostraron Que el gobierno Chino El gobierno Milenario Los 4.500 5.000 Años de gobierno Milenario Chino Del emperador Al que no se le podía ver Al que no se le podía mirar Los ojos Que tiene una ciudad sagrada Todo eso Se ve destruido Por el mundo occidental Por los ingleses Que los humillan Tanto con el opio Que vuelve drogadito Muchos de los habitantes De China Como también La manera en que Es atacada China Cuando trata De rebelarse Contra este Contra el opio Y llega La influencia Inglesa A aplacar Todo tipo De rebelión De este gran Imperio Milenario Chino Entonces El siglo XIX Es un siglo Para el chino Para la tradición China Que es terrible Son humillados Son Aplastados Son derrotados En guerras Y la inversión Inglesa Los negocios Ingleses La forma En que Son llevados Los negocios Ingleses Dejan en claro Que estaban Impunes Los ingleses En comparación Con los chinos En su propio Territorio Posteriormente Pasa A explicar Que Como fue El Desastre económico Que hay Antes Mundialmente Antes No Europeo El desastre económico Que hay en Europa Antes De la primera guerra mundial Porque Normalmente Se explica A la primera guerra mundial Como El atentado Contra El La archiduquidad Austria O de Hungría Y Como esto va provocando La guerra Pero Hay un lapso De tiempo Intermedio En el que Entre el atentado Y las declaraciones De guerra O Un poquito antes Hay una caída De los mercados Pero rotunda Una caída de mercados En los que los mercados Se cierran Y En que Los países Capitalistas Abiertos Económicamente Liberales Se cierran Cierran su economía Y después de eso Se produce la guerra Ese punto Es visto Por Ferguson Y de como Este desastre económico Va a anteceder A la primera guerra mundial Un siguiente tema Que es abordado Es Relativo a los Sicarios económicos Los sicarios económicos Son Tanto personas Que van Hacia donde los gobiernos A presionar A los Gobernantes Para que Se mantengan Dentro De los Lineamientos Económicos Como también Los sicarios económicos Son Referidos A las instituciones Económicas A nivel mundial Como El Fondo Monetario Internacional O El Banco Mundial Y aquí es donde Él plantea Las dos posturas Que respecto A este punto Si Hay realmente Agentes económicos Que hagan Una presión Fuerte Contra los gobiernos Cuando estos No toman medidas Y Ahí Toma Cita A Stiglitz Que es un Ganador del premio Nobel El cual Dice que El Fondo Monetario Internacional Y el Banco Central Son Organismos Coercitivos Y que Se encargan De mantener El control Sobre Las Políticas De los Gobiernos Algo Que es Fuertemente Que tiene Implicancias Fuertes Porque La carta De la ONU Implicaba Que cada gobierno Debería manejarse Por sí mismo Y solamente En casos En los que Humanitariamente Estén siendo Violados Muy fuertemente Los derechos humanos Podría haber intervención Pero Si no se trata De una violación Evidente De los derechos humanos Con grandes consecuencias Entonces Los gobiernos Se tienen que dirigir Por sí mismo No tiene que haber Intervención Externa Y es donde Aquí Está Stiglind Indicando que Si hay intervención Externa En lo económico Y en otro capítulo Habíamos dicho Que O sea Había dicho Neil Ferguson Que En el caso De los bonos Nacionales Son armas Económicas Para derribar Estados Aquí Lo que Dice En la página 333 Stiglind Indica Que Sin embargo O sea Neil Ferguson Indica Sin embargo La acusación De neoimperialismo Se niega Tercamente A desaparecer El neoimperialismo A través De la institución En economía Según El economista Y premio Nobel Josef Stiglind Que fue Economista Jefe Economista Jefe Del Banco Mundial En 1997 2000 En la década De 1980 El Fondo Monetario Internacional No solo Abanderaba La supremacía Del mercado Con fervor Ideológico Sino Que también Adoptaba Una visión Bastante Imperialista De su propio Papel Además Sostiene Stiglind Muchas De las políticas Que ha impuesto El Fondo Monetario Internacional En particular La liberación Prematura Del mercado De capitales Han contribuido A la inestabilidad Global Se han destruido Sistemáticamente Puestos de trabajo Debido a que El flujo De dinero Caliente Dentro y fuera Del país Que tan frecuentemente Sigue a la liberación Del mercado De capitales Siembra la destrucción A su paso Aun aquellos Países Que han Experimentado Un crecimiento Limitado Han visto Como los beneficios Iban a parar A los ricos Y especialmente A los muy ricos Luego se aborda La figura De George Soros Que Hizo millones De dólares Con El Tanto con el mercado De bonos Como también El mercado De futuros Con el mercado De De derivados Y esto Y esto lo convirtió En uno De los De los Que Mantenía La idea De la Irracionalidad Dentro del mercado Que Se contrapone A la idea De los Economistas Racionalistas Acá hay dos Posturas Las posturas Que indican Que la economía Es un desorden Por lo tanto Invertir en una cosa Requiere Cuidado Y que Es necesario Tener una buena Intuición Para saber En qué momento Estar Y en qué momento Salirse Mientras que Los economistas Racionalistas Tienen fórmulas Matemáticas Que dan Que dan A A predecirse Entonces Eventos económicos Ahí es donde Entra esta batalla Que Según Neil Ferguson Gana George Soros Cuando Logra Que Adivinar Y comprobar El Resultado De un De una decisión Política Y eso lo convierte En multimillonario Y por eso Es que Ferguson Se refiere a él Como uno de los Principales Jugadores Que Que están en el mercado A través De la Del uso De la Intuición Más que Del uso De la proyección Matemática Que tenían Los Economistas Racionalistas Lo siguiente Que introduce Ferguson Es el concepto De Chimérica Aquí Chimérica Es lo que Él denomina Como una especie De conjugación De El flujo Financiero De origen Chino Al mercado Consumista Norteamericano Y Para ello Dice En simples Palabras Que Los Chimericanos Del este Es decir Los chinos Ahorraban Y los Chimericanos Del oeste Lo gastaban Para comprender Esta relación Hay que Voy a leer El párrafo De Que está En la página 356 Comienza así Bienvenidos pues Al maravilloso País Dual De Chimérica El país Formado por China Más Norteamérica Que representa Algo más De una décima Parte De la superficie Terrestre del globo Una cuarta parte De la población Una tercera parte De la producción Económica Y más de la mitad Del crecimiento Económico Global En los últimos Ocho años Durante un tiempo Pareció una especie De matrimonio Perfecto Los chimericanos Del este Ahorraban Los chimericanos Del oeste Gastaban Las importaciones Chinas Mantenían a raya La inflación Estadounidense Los ahorros Chinos Mantenían a raya Los tipos De intereses Estadounidenses La mano De obra china Mantenía a raya Los costes Salariales Estadounidenses Como resultado Era extraordinariamente Barato pedir Prestado Pedir dinero Prestado Y extraordinariamente Beneficioso Dirigir una empresa Gracias a chimerica Los tipos De interés Reales Globales El costo De pedir prestado Teniendo en cuenta La inflación Cayeron más De un tercio Por debajo De su media En los últimos 15 años Gracias a chimerica En 2006 Los beneficios De la empresa Estadounidense Subieron aproximadamente La misma proporción Por encima De su porcentaje Medio Del PIB Pero había Una pega Cuanto más dinero Estaba dispuesto A prestar China A Estados Unidos Más estadounidenses Estaban dispuestos A pedir dinero Prestado En otras palabras Chimerica Fue la causa Subyacente De la escalada De créditos bancarios Emisiones de bonos Y nuevos contratos De derivados Que el planeta Finanzas Presenció A partir del año 2000 Fue la causa Subyacente De la explosiva Ploriferación De fondos De riesgo Fue la razón Subyacente Ese dinero Todo ese dinero De que toda una serie De sociedades De inversión De capital privadas Pudieran pedir Dinero a diestro Y siniestro Para adquisiciones Financieras Apalancadas Y chimérica O la superabundancia De ahorro Asiática Como la denominada Ben Bernark Fue la razón Subyacente De que en el 2006 El mercado Hipotecario Estonidense Se viera tan Inundado de dinero Que uno podía Obtener una hipoteca De 100% Del valor De tasación Pese a no tener Ni ingresos Ni trabajos Ni activos Es decir De donde venía El dinero Que se hizo Para todo ese tipo De crecimiento Financiero Y del crédito Bueno De los ahorros De China El punto es que Esos ahorros Se tienen que pagar Esos ahorros Es decir Esos préstamos Que los chinos Hicieron Tienen que ser pagados Por los norteamericanos Ahí va el punto ¿Será posible Pagar Esos grandes Cantidades De préstamos? Ferguson Tiene Teme Que Lleguen un momento En que Chimérica Se divida Y que Esa división O sea Que esta Chimérica Este lazo Que hay entre dos países Sea una quimera Sea falso Sea algo peligroso Que pueda Llegar A una guerra Y pone de ejemplo El caso de Reino Unido Y Alemania Antes de la primera guerra mundial Esa Esa unión Tan fuerte Se va a llegar A romper En la época En que Ferguson Escribía esto Él decía Que puede haber Una tensión Y después Una posible guerra Y En Trece años después Doce años después Tenemos A Donald Trump Que trata de hacerle Esta guerra A los chinos Trata de hacer esta guerra Contra China Y la menciona Constantemente En sus discursos Tanto De elección presidencial Como los discursos Ya presidentes Tal vez Ferguson Tenga un poco de razón En el sentido De que esta tensión Vaya a llegar A más Pero ya hubo Una guerra económica Ya ocurrió Una guerra económica Y El tema Sería Saber si Se proyecta O no Un conflicto Bélico En lo que Tema Ferguson En el año 2008 Cuando escribe Estas líneas En el epílogo Ferguson Trata de Poner un poco Más de su cosecha Y trata De poner un poco Más de pensamiento En esto Y Aborda el tema De que si la economía Evoluciona Como si fuera Un organismo Bajo las leyes Darwinianas O no Es decir Tiene un crecimiento Y tiene una muerte Tiene un crecimiento Y tiene una muerte Y en ese sentido Él Va comparando La evolución De la economía La va encauzando Con Las leyes De Darwin Las leyes Evolucionistas Y Las va tratando De comparar Para determinar Si es o no Ese camino De Evolutivo El que sigue La economía Por naturalidad Y a lo largo De eso Va descartando Esta hipótesis Bajo varios puntos En primer lugar Que Un organismo Es una unidad Mientras que La economía Es una entidad Conjunta Comunitaria Y compuesta De miles De decisiones Individuales Y bajo otros puntos Más Va descartando Que Sea Un La economía Sea una Entidad Que evoluciona Bajo Las leyes De De la vida De la vida De la vida Pero Aún así Es una Es un Epílogo Bastante Entretenido Y que Requiere un poco De lectura Más tranquila Antes de terminar El libro Así que Eso ha sido Todo lo que Ha explicado Este libro Y que ha resultado Bastante Entretenido Bueno Con el objetivo De no alargar Más Agradezco Si es que Llegaron Hasta este punto Y Espero haber hecho Lo mejor posible Con el audio Para que Tenga una mejor Percepción Esperen Al siguiente libro Quizás sea Más breve Y más Específico El libro Que se lea Pero Agradezco a todos La presencia Y que estén Muy bien